Poder Sus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti Que me entierren en las sierras al pie de los maquillares Y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales Voz de la guitarra mía al despertar la mañana Quiero cantar mi alegría a la tierra mexicana México lindo y querido si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti Música 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 Música